Todos juntos, sigan conmigo, soy el rey, soy el rey, soy el rey, lo puedo todo, Cristo vive, me va a salvar. What's up chicos, espero que estén poca madre, me da muchísimo gusto que nos gusten en este nuevo video. Y bueno, en esta ocasión les traigo unos putos perros ladrando acá atrás. Ah, ya no van a ladrar, vergas. Ya no. En esta ocasión les traigo un video, como ya lo vieron en el título, un video que se titula Frases Motivadoras. Motivation Frases. En un idioma que no pinches existen. ¿Cuántas veces nos ha tocado escuchar frases motivadoras? Frases que si no les pones mucha atención, realmente te motivan cabrón. Pero no le pongas mucha atención, porque ya que le empiezas a poner atención, pues ya vale verga la puta frase. Pero realmente son frases que te motivan, que realmente son muy pendejas. Son frases bastante pendejas, pero tienen algo que no sabes qué chingados que dices, suena chingón. No sé qué chingón me quiso decir, no lo entendí bien, pero creo que está chingón, no, está positiva. Está positiva la frase y está chingona, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, eso que dice la frase, vamos a intentarlo. Acabas que no lo voy a hacer en mi puta vida, pero suena chingón. Es por eso que en esta ocasión vengo a analizarles cinco frases motivadoras. Cinco frases muy motivadoras, pero bastante pendejas. Así que bueno, vamos a comenzar con la primer frase, esta que dice así. El camino al éxito es la actitud. A huevo, sí, porque trabajar, hacer proyectos, negocios, eso vale verga, eso no, ni le pongan atenciones. ¿Quién chingado dijo que trabajando, esforzándose, teniendo proyectos, haciendo negocios, ¿quién chingado dijo que ese era el éxito? Puda verga, la actitud, cabrón, la pinche actitud, eso es lo bueno. O sea, tú te levantas de tu puta cama un día, chingón. Pinche actitud, verga que traigo, pinche actitud poderosa, me siento bien vermi hoy. Por eso no va a ser nada hoy, porque traigo la actitud bien verga. Así es, con la pinche actitud tú ya la hiciste, cabrón, tú no ocupas, no ocupas más, cabrón. Tú nomás levántate con actitud y ya, el éxito va a llegar a ti. Chingón, pinche frase, chingón. Ahí les va la siguiente frase, compas, ahí les va, ahí les va. Pónganle mucha atención, no pongan porque está cabrón. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. A huevo, sí, porque los sueños se hacen realidad. En fin, si puedes soñarlo, puedes hacerlo, dice por ahí la frase muy chingona. Yo digo, sí, a huevo, sí. Y sí es cierto, porque yo básicamente sí he soñado muchas cosas y realmente las he cumplido. Las cosas que sueño a veces las cumplo, más que todo, más que nada, me salen a toda madre. Por ejemplo, una vez soñé yo que podía volar, cabrón. Yo pinche sueño guajiro puñetero que tuve, cabrón. Estaba dormido, cabrón. Madre, me desperté, cabrón. Puta madre, puedo volar, cabrón. Yo dije, es cierto esa frase. Puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y a la verga lo intenté, sí. Una vez yo estaba ahí en la piñata con unos tíos, pinches tíos, un pinche tío loco que tengo. Por cierto, se puso bien pendejo de hablarle con la piñata. Ta, 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 la verga, lo dulce, lo dulce, lo dulce. Y yo era el que estaba agarrando el pinche mecate, cabrón, pinche mecate de la piñata y que jalaba esa madre. Y que me acuerdo el puto sueño, cabrón. Dije, es cierto. Si puedo soñarlo, lo puedo lograr. Y que me aviento a la verga. Como puede ver, no, no me salió muy chingón. Digo, o sea, a veces, a veces sí fallan los dichos. A veces sí los dichos, sí, tienen sus fallos, pues. Entonces, mentira, no hagan caso a esos pinches pensamientos pendeces. Si puedes soñarlo, puedes. No, cabrón, qué bonito que todo lo que soñara se pudiera lograr, no mames. Pero no, no se puede, no se puede. No todo lo que sueñas lo puedes lograr, no. Túmbate esa pinche puñeta mental, ya. Quédate de mamada, sí. Despierta, cabrón. Ahí le va la siguiente frase, compas. Ahí le va, ahí le va. Póngale mucha atención. No se me duerma, no se me duerma. Ahí le va. Ríe aunque quieras llorar. Qué bonita frase. Qué bonita frase y coherente, eh. Sobre todo coherente la puta frase. Ríe aunque quiera llorar. ¿Cómo está esa? Yo no te explico esa mamá. Ríe y llorar son cosas muy diferentes. Son cosas que no tienen nada que ver con una pinche... A veces sí ríes de felicidad. Pero si quieres llorar, o sea, si estás definiendo que ríe y llora, o sea, como poniéndolo en polos opuestos, no tiene nada que el pinche de ver, o sea, ¿cómo está eso? O sea, sí, o sea, me río, o sea, no tengo ganas de reírme. No, ríete. No, no, es que quiero llorar. No, ríete. No, es que la verdad, la verdad, la verdad, quiero llorar. ¡Ríete! Así, así, quiero llorar. Ríete, ríete aunque quieras llorar. ¿Qué? ¿Qué chingados con esa puta frase? A la vega, vamos a leer la otra, ya, esa frase está muy pendeja. A ver, la siguiente frase, ¿no? La siguiente frase, muy bonita también, por cierto, muy bonita, que la estoy leyendo de mi pinche, en mi iPad. Pinche, pinche iPad chingona que tengo amarilla. Otra que tiene mucho que ver con la sonrisa, ahí les va. Sonríe, eso confunde a las personas. A huevo, a huevo, porque, porque no sé qué pendejo, no sé a qué pendejo se le ocurrió inventar el camuflaje, no sé, o sea, el camuflaje no confunde, no, o sea, por eso los soldados cuando van a la puta guerra, cuando se meten a la puta selva, van sonriendo los pendejos, van sonriendo, yo los veo, los veo y digo, estos pendejos, ¿qué traen? No, es que vimos una pinche frase muy chingona que decía que sonriéramos y eso iba a confundir a los demás, entonces aquí venimos. ¡Pendejo, vienes con un pinche traje forfuescente! Pues sí, pero si me vengo riendo y ya los confundo y ya, no ocupo un pinche traje de camuflaje, no lo ocupo. ¡Qué pendejada es esa, cabrón, qué pinche pendejada es esa! Sonríe, vas a confundir a la verga, si quieres sonreír, sonríe y si no quieres llorar, pues llora, no, no, no es así, como que no. Y la última frase, la número 5, ahí les va, también está muy bonita esta frase, es muy chingona, no me acuerdo qué chingona la dijo, pero está muy bonita, ahí les va. Cuando te digan que no puedes, contesta, observa como lo loco. Sí, a huevo, yo tengo toda tu puta paciencia, mira, ahorita no puedes. Ah, que me siente aquí a observar como lo logras. Sí, como yo tengo toda tu puta paciencia, aquí me voy a sentar, a huevo, que tengas un pinche intento, dos intentos, la cagues como la vienes cagando hace un chingo y aquí me voy a sentar a ver que pinche día lo logras, sí, a huevo. Tiene lógica, ¿no? Ponerme a observarte a ver como lo logras, sí, a toda madre, sí. Si lo quieres lograr, lógralo y ya, déjate de mamar, observa, mira, mira, no, si no me miras no lo voy a lograr, eh. Observa, observa, ey, ya ves, por eso la cago, porque te vas, te vale verga, eh, te vas y no, y no me observa, eh. Observame, como lo, como la voy a cagar. No, compa, pinches frases, no, están bien pendejas, no, y hay un chingo de más, mi aipa. Hay un chingo de frases más, hay un chingo de frases que yo podría analizar. Si ustedes tienen frases, frases que realmente se les parecen un poco pendejas o un poco incoherentes, pónganmelas aquí abajo en los comentarios y las estaremos analizando en próximos videos, porque realmente hay muchas frases, hay muchas frases que realmente están muy pendejas y realmente vale la pena analizarlas. Pinche fuerza que vive en mí, que por las pinches venas me corre y el corazón, cuando escucho esas frases, de verdad, se me pone pinche corazón a toda madre, no hombre, no hombre, vieran qué pinche feliz me siento de escuchar frases todos los días. La verdad, lo que aprendo, vale verga, yo las pinches frases son las que, las que me han sacado adelante, ¿no? Las frases, fíjate que a mí las frases me han sacado mucho adelante, ¿no? O sea, yo, 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 pues iba a estudiar, o sea, yo me gustaba la carrera que llevaba, pero cuando descubrí las frases motivadoras, la verdad que las leía y me daba un chingo de ánimo, yo, la verdad, me puse ahí en vergas después de las frases. Las tuiteaba, de hecho, y me servían más, ¿sí? De ahí para el real, yo, lo que he hecho de mi vida, pues, puras pinches frases. Así es que, bueno, estas fueron las 5 frases pendejas que, pues, las analizamos con todo gusto. Espero que les haya gustado el video, si fuese, ya saben que les pueden regalar un de ahí arriba. Ponerlo en favoritos y lo más importante, no olviden compartir este video en todas sus fucking pinches razones que tengan, cabrones, pero compártanlo, cabrones, ahí, pónganle en las pinches frases pendejas o pinches frases chingonas. Y a esos amigos, pues, les va a dar curiosidad, no sé, a ver, yo, yo soy mucho de esos de frases, lo voy a ver este video, va a estar muy chingón porque las frases, no, no, me motivan. Entonces, ahí le dan en la madre a sus amigos, no, a sus amigos esos que son muy motivacionales. Y, bueno, si quieren seguir en contacto conmigo, saben que me pueden seguir en las redes sociales, aquí les están apareciendo las pinches redes sociales, vayan y siganme. ¿Qué les cuesta seguirme en el Snapchat, en el Twitter? ¿Qué les cuesta? ¿No les cuesta? Es más, aquí está mi Instagram también. Entonces, no les cuesta nada, váganle, pican. Es más, aquí abajo en la descripción están los links directos, le pican y ya, los voy a llevar solos, denle like a este video, compártanlo, suscríbanse a este canal si es que aún no lo han hecho, suscríbanse aquí dando click a este botón que está aquí en el toro, aquí en el huevo del toro, denle click y ya suscríben, o si no, un botoncito que está abajo que dice suscribir, es gratis. En fin, si nada más que decir, yo me describo, espero que estén poco amados, tengo mi nombre, y esto, esto fue Whatsapp. Bye.